Sabes que hace que no hay más Esa idea o locura se tiene y tiene en su lugar La cara de la tepada Que aunque a veces ingenua tu alma Decibe que se añora Y también te diga que no Dice que eres mejor Aunque a veces recuerda Y si te vas Y si te vas ¡Ah! No lo dó en la espía, sin el que me he leído. ¡Ele y me he leído! Milagros, sabrán que es verdad Más tus actos son tantos que sabes que no van a llegar Nunca quieras ver, porque aquel por lo que has luchado lo vas a creer Y que nadie te diga que no, nunca Y si quieres te tonto, me abrís, me falta la palabra Y así te vas Milagros, sabrán que es verdad No me dejarás Si te vas Milagros, sabrán, sabrán que es verdad Milagros, sabrán que es verdad Milagros, sabrán que es verdad ¡Gracias!